¡Hueva! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Francisco de Armas López. Tengo 12 años y vengo de Río Chalaguajira. ¡Río Chalaguajira! Oye, José Francisco, qué linda interpretación de este gran clásico de nuestra música vallenata. Me emociona mucho porque es una canción que yo canto con mi hermana cuando nos sentamos por ahí a celebrar algo siempre terminamos cantando esa canción que significa mucho para mí y me di cuenta que también significa mucho para ti porque nombraste a Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Es mi hermanito y quiero presentárselos ahora. A ver. ¡Qué lindo! ¡Mira, señorita! ¡Cómo que es muy hermoso! Las dos cosas más importantes para mí en esta vida son cantar y tener a mi hermanito. Mi hermanito es como mi cómplice. Él es mi apoyo y él es mi compañero de pruebas. ¡Guau! ¡Qué lindo! En el vallenato hay muchos hermanos, como Poncho y Emiliano Zuleta. Y como dice su dicho, porque Poncho nació para Emiliano y Emiliano nació para Poncho. Y yo con mi hermanito Ricardo, porque José nació para Ricardo y Ricardo nació para José. Cuando hablo de mi hermano me dan ganas de llorar porque él es mi cuenta de felicidad. Él aclara lo que me impulsa a hacer las cosas que hago, como estudiar, tocar. Cuando yo canto me siento feliz, me llega una paz. Siento como si estuviera jugando fútbol en la playa. Yo quería ser cantante como mi hermano José, pero yo tengo la voz de mi papá, es grave. Entonces decidí tocar el acordeón. Me dice la voz de cristal, porque un día estamos en un festival y el maestro Giancarlo Centeno nos dijo, ese niño tiene la voz finita como un cristal. Y de ahí nació mi apodo, como la voz de cristal. Imagínate, nosotros por allá, Brasil, España, por allá cantando. Yo sería de buen cuerpo, muy culoso. Sería de ojos azules, tendría... ¿Y cómo va a tener ojos azules y los chingarrones? A mí me gusta el vallenato romántico, ya que por su hermosa letra hace que ese sentimiento nazca el corazón. Aparte de que se pueden llevar serenatas a las mujeres para dejarlas enamoradas. Así como hizo mi papá con mi mamá, que le llevó flores y le cantó una serenata. Todo el alma le cantaría la mujer más linda. Sabemos que, como dice la canción del maestro, nadie es eterno en el mundo. Y que el día que mi esposa o mi persona no se encuentre al lado de ellos para seguirlos guiando, sé que la tarea está realizada. En ellos está fundada la semilla del amor. Van a seguir unidos cada día. Una cadena más fortalecida. Mi acordeón es para ti. Tuya es mi voz. ¡Ay, qué lindo! Gracias, manito. Te quiero. Pues, ¿sabes qué? Yo, después de ver ese video, me quedo enamorada de ustedes. De verdad que sus padres están haciendo una labor muy hermosa. Dicen por ahí siempre que los hijos son el reflejo de los padres. Y en ustedes se ve ese amor que ellos le dan a ustedes. De verdad que no sé si vayan a tener los ojos azules que quieren, pero seguramente sí van a recorrer el mundo juntos. Qué linda esa hermandad. Qué lindo poder tener a alguien con quien crecer, con quien amarse como se ve, que se aman. Así que qué lindo que estés aquí. ¿Y Ricardo qué? ¿Ricardo vino? ¿Ricardo está acá? Sí, señor. ¿Con el acordeón? Sí, señora. ¿Pero por qué no está aquí? A ver, sáquelo. Ah, bueno. Por favor, ¿pueden traer Ricardo? ¡Tráiganlo! ¡Qué bello! ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. Bien. Bueno, ya yo y usted. Felices de tenerlos aquí. Qué amor tan bonito que vimos en ese video. Qué lindo que estés acompañando a tu hermano. Yo voy a hacer de base de micrófono. Me voy a parar aquí. Oh, perfecto. Bueno, ¿y quién nos van a cantar? Queremos escucharlo. Yo me hago aquí al lado de tu hermanito para ponerle por el micrófono. ¡Ayomé! ¡Hola! Acompañen. 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 Me voy a parar mi vida, Acompañen. 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 Tienen que venirte conmigo. Y vamos a tocar juntos el acordeón con Ricardo, ¿eh? Te lo prometo. Le doy la bienvenida a los dos al equipo. Si quieren, tú vienes y ven. Yo sepa que donde tú vayas va a estar Ricardo. Eso yo no tengo la menor duda. Así que, por favor, consideren la opción de venir juntos ustedes con sus ojos marrones, con su voz de cristal y con su acordeón de oro a ser parte aquí del equipo Cepeda. ¿Ok? Ah, sacando las armas secretas el Cepeda, ¿eh? Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién nos vamos a ir? Todos son muy buenos maestros, pero yo me decido ir con... ¡Cepeda! ¡Ah! Gracias, chicos. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy bien, felicidades. Ricardo, excelente tu acordeón. Qué bonita la relación que ustedes tienen. Qué linda familia y qué bonito ejemplo nos están dando a todos de quererse así como hermanos y apoyarse mutuamente en todo lo que van a hacer en la vida. Así que, como José es para Ricardo, Ricardo es para José y los dos son para mí. ¡Tengo los acompañados! ¡Vamos a celebrar! ¡Muy bien, chicos! ¡Felicidades! ¡Que partan magníficos! ¡El niño, Lesslie, Carolina! ¡Lo logramos! O sea, yo pensé en tener un solo hijo, pero ya estoy dudando. Ya creo que quiero dos. Para que lo acompañen. ¿Para que se acompañen? Voy a pensarlo. Que tengan los ojos azules. No sé si tenga de dónde sacarlos, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!